HIDROGAMERS HISTORIA GAMER De nuevo para contarles el chisme, aquí estamos, Tog y Hunter G. Y bueno, nuestra historia comienza en el 2017, donde un hombre llamado Ethan ha recibido por correo un video de su esposa, una mujer llamada Mia que lleva 3 años desaparecida. En el video, ella le pide disculpas por haberle mentido y le dice que por ningún motivo vaya a buscarla. Yo sé que todos están sacados de onda y lo mismo le ocurre a Ethan, quien decide ir en busca de Mia y de alguna manera el mensaje lo conduce hasta una casa abandonada en Dulby, Louisiana. Pero al no poder entrar por la puerta principal, decide investigar la casa de huéspedes que se encuentra muy cerca. En ella encuentra un videocasete con un video llamado La Casa Embrujada, en el que aparecen los Sybergators, que son un grupo de 3 personas quienes buscan investigar los misterios de la abandonada casa Baker, para hacerse famosos y todo eso. De pronto, uno de los tipos se pierde, quedando solo el camarógrafo y uno de ellos, quienes siguen buscando al tercero. Pero en lugar de salir a pedir ayuda como lo haría una persona pensante, estos deciden continuar explorando la casa en busca de su compañero. En su búsqueda, encuentran un pasaje secreto en la chimenea, el cual termina conduciéndolos hasta el sótano, donde su amigo se encuentra parado dándoles la espalda al más puro estilo de la bruja de Blair. Aparentemente, el hombre había sido asesinado. Entonces, en el video se ve a alguien acercándose al camarógrafo. Se alcanza a escuchar el grito del pobre joven antes de que la grabación se detenga. Al seguir explorando la casa de huéspedes, Ethan encuentra a Mia encerrada en el sótano. Y cuando él la despierta, ella no recuerda haberle enviado ningún mensaje. Entonces, se altera e intenta sacar a Ethan de la casa antes de que el papi los encuentre. ¿Papi? ¿Cómo que papi? ¿Es un fetiche o algo así? Nah, nada de eso. Ya lo entenderás a su tiempo. Pero en fin, después de recorrer parte de la casa, un teléfono que estaba cerca comienza a sonar. Y al contestar, Ethan recibe el mensaje de que no debió haber ido a ese lugar. La voz se identifica con el nombre de Zoe y le comenta que debería poder salir de ese lugar a través del ático. Mía, entonces se frustra, pues no encuentra una salida, resignándose al fin y diciéndole a Ethan que ahora serán una familia. Ethan entonces le dice que ella se quede donde está, pues él irá en busca de una salida. Al hacerlo, se escucha como grita la chica, por lo que Ethan corre en su axilio, pero esta ya no está. Entonces el hombre comienza a buscarla, y al encontrarla, esta se ha vuelto loca, y ataca a Ethan con un cuchillo. Y este no puede hacer más que tratar de cubrirse de los ataques de Mía, lo que no le sale muy bien porque le atraviesa la cabrona mano. Pues sí, pero resulta que el güey se siente muy espartaco y detiene el cuchillo con sus propias manos, quitándoselo a su atacante. Después de esto, Mía parece entrar en razón, pero se mantiene diciendo que escucha la voz de una mujer como si intentara dominarla. Entonces se empieza a golpear la cabeza contra la pared hasta quedar inconsciente. Ethan vuelve a explorar un poco la casa, cuando entonces Mía vuelve a atacarlo, gritándole que la deje sola. Ethan no tiene mayor opción que usar un hacha para defenderse y termina por asesinarla. Mientras Ethan sigue su camino, aparece Mía diciéndole que no había problema. Ella sabía que él no había querido lastimarla. Pero de nuevo se le mete el chamuco y le dice que no debió hacerlo. La mano de Ethan es clavada en la pared con un destornillador, y Mía usa una sierra eléctrica para cortarla. Entonces ella simplemente se va. No mames, en mis tiempos solo te regañaban cuando te portabas mal. Ethan logra encontrar un arma, pero poco después aparece Mía de nuevo con su sierra eléctrica, vociferando que todo depende de ella y que debe dejarla morir ahí. Lo cual termina haciendo Ethan, pues usa su pistola para eliminarla. Y ella solo dice que lo ama antes de morir. ¡Vaya forma de amar! Me recuerda a mi exnovia. Solo que ella no me atacó con una sierra, era más bien un tenedor. Pero bueno, de cualquier manera... Ya, ya, Hunter, a nadie le interesa eso. El punto es que después llega un viejo y le dice, Bienvenido a la familia, hijo, antes de noquearlo. Y Sam entonces despierta atado a una silla e increíblemente ha recuperado su mano. Pues se la han cosido y de alguna manera recuperó el control sobre ella como si nada hubiera pasado. Al mirar a su alrededor, se da cuenta que está ante lo que parece ser un festín, junto con la familia Baker, la cual reside en esa casa. Un viejo llamado Jack, su esposa Marguerite, el hijo Lucas y una anciana en una silla de ruedas. Lucas comienza a lanzarle comida a Ethan, pero se le pasa la mano cuando le lanza el plato entero. Lo que provoca a Jack, quien en respuesta le corta la cabrona mano. Creo que eso de cortar manos es un fetiche en esta casa. Entonces la familia intenta alimentar a Ethan con lo que sea que están comiendo. Pero al rehusarse, Jack comienza a torturarlo. Pero lo interrumpe el sonido del timbre y ahora van a ver quien llama a la puerta. Es entonces que Ethan logra liberarse de la silla. Mientras Ethan busca una salida, puede ver por una ventana a un oficial de policía que estaba vigilando la casa. Este le dice que investiga la desaparición de varias personas y le pregunta si él es el dueño de esa casa. Ethan le pide ayuda al incrédulo policía, quien al fin le dice que lo verá en la cochera del lugar para hablar. Ethan le pide su arma, pero solo consigue que le entregue un cuchillo de bolsillo. Ya en la cochera, el oficial intenta interrogar a Ethan, pero son encerrados en ella y en medio de la confusión, Jack mata al oficial de policía cortándole la cabeza con... con una pala. Vaya, debió sacarle bastante filo a esa pala. Como sea, Ethan se enfrenta a Jack usando el arma del oficial. Y después de su encuentro, Jack queda atrapado en el auto de la cochera, el cual comienza a encendiarse. A Jack parece no importarle estar en llamas, pero mientras se acerca a Ethan, el auto explota aturdiéndolos a ambos. Ethan entonces se dispone a alargarse del lugar, pero Jack aparece de nuevo, diciéndole que está por ver algo maravilloso. Entonces, se dispara en la cabeza. La cochera estaba sellada. Solo queda continuar buscando una salida. En eso, un teléfono cercano a Ethan suena. Era Zoe, quien le revela que Jack era su padre. Pero no parecía importarle su muerte. Solo le da instrucciones a Ethan sobre lo siguiente que debe hacer para poder salir de la casa. Jack aparece de nuevo y parece estarse recuperando de sus heridas. Entonces, ataca a Ethan mientras le dice algo que da a entender que su hija les dio un regalo que siempre llevan con ellos. Al parecer, refiriéndose al hecho de no morir. Ethan escapa de Jack. Para poco después, encontrar un video aparentemente dirigido hacia él. Su autora era Mia. Se lo había dejado para disculparse por lo que había sucedido, diciendo que no había sido ella misma. Por fortuna, Mia se había recuperado de sus heridas y había huido de la casa. Pero detrás de ella aparece la esposa de Jack, Marguerite, diciéndole que le ha estado buscando. Mia huye, pero es perseguida por la mujer y capturada de nuevo. La grabación se detiene en ese momento. Más adelante, Ethan se encuentra con una nueva criatura, llamada Holomorfo. La cual se genera a partir de una bacteria, al ésta ser alimentada con cadáveres. Los cuales son las víctimas secuestradas por Baker. Otra vez Jack encuentra a Ethan y lo ataca. Ambos quedan atrapados en lo que parece la habitación donde desmembran a los cadáveres. Ethan entonces usa una sierra eléctrica para acabar con Jack de una vez por todas. Al estar en la casa de nuevo, Zoe lo llama y le revela que todos están infectados con algo. Necesitan removerlo para que puedan salir de ahí, tanto Mia como ella. Para ello existe un suero, pero desconoce su ubicación. Así que le dice a Ethan que se dirija hacia la casa del lago a explorar. Pero le advierte que su madre muy seguramente lo estará buscando. Ethan encuentra a Mia y al parecer está totalmente consciente. Pero llega el hijo, Lucas, y se la lleva, retando a Ethan a que haga algo. Marguerite ataca a nuestro protagonista, pero él se la quita de encima. Y después de ello da con las instrucciones para hacer el suero que curaría a Mia y a Zoe. Poco después encuentran a Marguerite, mutada y... ¿Qué demonios? Parece que alguien olvidó lavarse bien la p***a. Guácala, con razón el Jack se volvió loco. Imagínate cuando se la... Cállate, Hunter, no seas asqueroso. Bueno, como sea. El punto aquí es que Ethan se deshace de ella y obtiene uno de los dos ingredientes para hacer el suero. De nuevo Zoe se pone en contacto y le dice que lo verá en el trailer. Pues ella tiene el ingrediente faltante del suero. Pero cuando Ethan llega, ella no se encuentra. El teléfono suena entonces y resulta ser Lucas, que ha capturado a Zoe y también tiene a Mia. Le dice que vea el contenido que hay en el refrigerador antes de poder ir a su ubicación. Y Ethan lo revisa. El refri tenía adentro una cabeza amotada, la cual tenía un papel pegado que decía que lo esperaba en el cuarto de disección. Ahí se le revela a Ethan que tendrá que encontrar dos llaves para acceder a donde está Lucas con las mujeres. Es a partir de ahí que Ethan se entera de lo que sucedió con el otro sobreviviente del video que había visto al llegar a la casa Baker. Como fue torturado por Lucas y por fin asesinado. Y también ve otro video donde Lucas le revela que él tiene el ingrediente faltante para hacer el suero. Pero que tendrá que pasar sobre él para conseguirlo. Pues a él le agrada como es actualmente. Ethan debe pasar por pruebas o juegos elaborados por Lucas antes de llegar al cuarto de cumpleaños. Que es un lugar especialmente diseñado para torturar a la víctima con acertijos que van causándole heridas. Ethan pudo apreciar esto en otro video que encontró. Donde Lucas había puesto al último sobreviviente de los Seer Gators. Debo decir que ese Lucas es bastante ingenioso. Son inventos muy sofisticados los que tiene allí. No te sorprendas. Porque Lucas antes de haber sido infectado había ganado concursos escolares debido a ese gran ingenio. Pero aún antes de la infección, él ya estaba bastante trastornado. Pues fue capaz incluso de secuestrar a un compañero de su escuela. El cual siempre lo molestaba y abusaba de él. Lucas en venganza lo encerró y lo dejó morir de hambre y sed. Bueno, es una moraleja de la vida. No molestes al psicópata del salón. Siempre son los más calladitos. Pero bueno, en fin. El miembro de los Seer Gators al fin logró resolver todos los acertijos. Pero aún así el cuarto entero fue rociado con combustible y encendido. Quemando al pobre hombre hasta la muerte. Ethan sigue el juego de Lucas y realiza los pasos. Con la diferencia de que esta vez cierra la válvula de la tubería que contenía un combustible. Y evitando así que el cuarto se prendiera en llamas. Lucas, furioso porque su juego no salió bien, arroja dinamita. La cual es aprovechada por Ethan para explotar un muro que estaba debilitado y salir de ahí. Encontrando el ingrediente del suero faltante en su salida. Al continuar, ve a Mia y a Zoe en una pantalla. Y a Lucas amenazándolo. Poco después llega al cuarto donde están las mujeres. Libera a Zoe y le entrega los dos ingredientes. Quien los mezcla y hace el suero en... ¿Cinco segundos? ¿Así nomás? ¿Sin herramientas ni nada? ¿Solo las junta y se convierten en jeringas? Pues ¿Qué creen que estamos per... Si nos lo vamos a creer? Ya sabes, videojuegos Hunter, video... ¿Cuáles videojuegos? Ni qué mamadas. Esas son puras tonterías. ¿Quién escribió esta tontería? Tráiganmelo ahorita. Ah, bueno, continuando. Ethan le quita las dos dosis del suero a Zoe. Porque casualmente solo podían hacer dos dosis con los ingredientes tan grandes que tenían. Y en eso aparece un mutado Jack que va a vengarse por todo lo que Ethan le ha hecho. Lo cual es curioso considerando que la víctima es Ethan. Pero bueno, después de una intensa batalla no queda opción que inyectarle el suero a Jack para acabar con él de una vez por todas. Bueno, no, espera. ¿Cómo que acabar con él? ¿No se supone que debía curarlo? Pues no estoy seguro. Pero es probable que haya muerto en lugar de regresar a la normalidad debido al estado tan avanzado de su mutación. Ya Zoe le había comentado anteriormente a Ethan que si aún quedaba algo de su cuerpo humano todavía podían ser salvados. Bueno, es una mamada pero está bien. Lo permito. Entonces al llegar a la pequeña balsa que usarían para escapar, Ethan le comenta a las chicas que solo le queda una dosis para curar la infección. Ambas quedan estupefactas. Pero finalmente Ethan inyecta a Mia, pues ella es su esposa. Y a Zoe apenas la conoció. Esta última se altera a ver sus últimas esperanzas escapar arruinadas. Y le pide a la pareja que simplemente se vayan. Aunque Ethan le promete enviar ayuda, Zoe le dice que no tiene caso. Pues no habrá nadie a quien rescatar. Y sin más que decir, la pareja aborda el bote y se van. Es entonces que Ethan comienza a interrogar a Mia sobre si tuvo algo que ver con lo sucedido. Pero ella no logra recordarlo por más que lo intenta. Al poco tiempo llegan a un barco. Pero de la nada un monstruo emerge del agua y derriba a la pareja de la lancha. Mia termina en el barco naufragado y comienza a buscar a Ethan mientras experimenta visiones donde ve a una niña. No amigos, no es Silent Hill. Aparentemente, ahora los virus otorgan el poder de la brujería. Finalmente, Mia recupera la memoria. Revelando que ella era un operativo secreto que trabajaba para una compañía sin nombre. Que había hecho de esta niña llamada Evelyn una arma biológica. Pero había otras compañías que se dedicaban a desarrollar y recolectar armas bioorgánicas. Fueron estas las que se propusieron acabar con Evelyn. Pues ella era aún más eficiente que cualquier otra arma bioorgánica creada. Es por eso que los creadores de Evelyn decidieron moverla hacia otro laboratorio para ocultarla de la competencia. Usando este barco y haciendo que Evelyn envejeciera prematuramente. Para que quien la viera no sospechara de ella. Pues lo normal sería esperar encontrarse a un bebé o alguna otra criatura en lugar de a una niña. Mia estaba escoltando a Evelyn en este barco. Pero ella escapó y hundió la nave. Entonces infectó a Mia en un esfuerzo por obligarla a ser su madre. Y la controló para hacerla enviar el mensaje a Ethan. Para así traerlo y convertirlo en su padre. Después de salir de la nave. Mia y Evelyn son encontradas por Jack. Quien las lleva a su hogar de buena fe e intenta cuidar de ellas. Pero Evelyn despierta y se va a la luz. Cuando Zoe prende su encendedor. La niña ya no está. Y al buscar encuentra tirado a Lucas. Pero este no despierta y Zoe continúa su búsqueda. Hasta encontrarse con su madre quien ha sido infectada. Y ataca a Zoe. Zoe llega Jack al rescate y le pide a su hija que busque una cuerda para sujetar a su madre. Mientras él se queda forcejeando con la mujer. Zoe regresa con la cuerda pero ya es tarde. Jack ha sido también infectado y Zoe se ve forzada a escapar. Durante su escape es testigo de cómo Jack arrastra a Lucas para llevarlo con Evelyn e infectarlo también. Zoe entonces encuentra a una inconsciente Mia. Quien ha escrito una carta. Pidiéndoles que no se acerquen a la niña. O las consecuencias serán terribles. Pero ya es tarde. Y Evelyn encuentra a Zoe. Infectándola también. Pero ella por alguna razón no es controlada por Evelyn. Y rehusándose a formar parte de los asesinatos que cometía su familia bajo el control de la niña psicópata. Decide encerrarse en el trailer de la familia. Evelyn es un arma biológica de la serie E. Las cuales son capaces de infectar a las personas mediante la bacteria que también crea a los holomorfos. Esto les da control sobre las mentes de sus víctimas. Lo que resulta en locura, habilidades regenerativas superhumanas y varias mutaciones de los infectados. El tiempo pasó y Zoe se dio cuenta de que su familia nunca volvería a ser la misma. Por lo que se propuso crear la cura contra la infección para poder huir del lugar. Para esto contactaba a las personas que la familia Baker secuestraba por órdenes de Evelyn. Ella trataba de darles instrucciones y de guiarlos, pero ninguno había logrado sobrevivir. Aún así Zoe no se daba por vencida. Y es así como también decidió ayudar a Ethan. A quien, por cierto, le había cosido la mano cuando Mia se la cortó. Espera alto, ¿estás diciéndome que una campesina sin experiencia médica logró hacer un milagro y restaurar la mano de Ethan? ¿Reconstruyendo los ligamentos, venas y huesos que habían sido destruidos por la sierra? ¿Cuándo ha tenido sentido este pinche juego, Hunter? Nunca, nunca lo ha tenido. Así es. Pero regresando a nuestra historia principal, Mia al fin logra encontrar a Ethan ya cubierto de cosa asquerosa. Y le da un frasco de material genético de Evelyn para que pueda hacer una toxina capaz de acabar con la pequeña monstruosidad. Y aunque el control de Evelyn sobre Mia es muy potente, ella logra resistirlo debido a que Ethan le había inyectado la cura. O al menos lo suficiente para empujarlo fuera de la nave y después encerrarse dentro para salvarlo. Después, Ethan descubre un laboratorio escondido dentro de una mina abandonada. Ahí, él se entera a través de un radio que Lucas había escapado y era el blanco de unos soldados que se aproximaban. ¿Escapó? Pues, ¿qué no va a mutar como sus padres para intentar acabar con Ethan? De hecho, no, Hunter. Pues Lucas había sido contactado en las primeras etapas de su infección por la misma organización que había creado a Evelyn. Y le habían dado un suero que lo liberó del control mental de la niña. Pero, a cambio, espiaría las actividades de ella y de los Baker. Ethan, entonces, usando el equipo de laboratorio y material genético de Evelyn, sintetiza la toxina para matarla. Y luego procede a través de una serie de túneles que conducen de nuevo a la casa de los Baker. Evelyn, entonces, ataca a Ethan con alucinaciones. Pero él logra superarlas todas e inyecta a Evelyn con la toxina, terminando su engaño y revelándola como la anciana en silla de ruedas que habían visto antes. Esto se debe a que ha continuado envejeciendo rápidamente después de su escape, debido a que se necesitaba un tratamiento continuo para mantenerse joven. Entonces, en un último intento por acabar con Ethan, Evelyn muta en un monstruo. Y aunque Ethan comienza a gastar toda su munición contra ella, sus armas son incapaces de hacerle suficiente daño y es finalmente empujado fuera de la casa. Donde puede ver como unos helicópteros sobrevuelan la zona. Uno de ellos le arroja un arma especial para combatir armas bio-orgánicas e Ethan la utiliza para acabar finalmente con Evelyn. Al descender un escuadrón de su helicóptero, el líder de este se quita la máscara y se presenta como Redfield, quien le asegura estar feliz de al fin haberlo encontrado. ¡Ese cabrón es Chris! ¡No se parece en nada! Finalmente se llevan a Ethan en su helicóptero y, para sorpresa, Mia también se encontraba a bordo de la nave, pues ella había sido rescatada por el escuadrón. Mientras el helicóptero se dirige hacia su destino, se puede apreciar que este lleva el logo de Umbrella. ¿Qué? ¿Entonces Chris está trabajando ahora para Umbrella? Por ahora nadie lo sabe. Hay solo teorías de que este Redfield es un impostor, pero bueno, nada es seguro. Pero ya que Umbrella se dedica a recolectar las armas bio-orgánicas que la BSA no logró exterminar para hacerse de una amplia gama de virus, y a su vez se encarga de combatir a las compañías que le hagan competencia al tratar de crear nuevas armas bio-orgánicas como lo es el caso de Evelyn, pues nada bueno puede esperarse de esta Umbrella que, por cierto, tiene el logo con azul en lugar de con rojo. ¡Ugh! ¡Puras mamadas! Bueno, Hunter, ahora que al fin se terminó la historia de Resident Evil, ¿qué otra historia te gustaría contar? ¡Espera! ¡Antes de eso, los saludos de la semana! ¡Oh, cierto! Un saludo a Jacón García Cruz, que fue el primer comentario. Otro afectuoso saludo a Edgar Cruz, quien se va a decepcionar porque no somos bebés, ya somos adultos trabajadores. Ahora tenemos a Carlos Vázquez, que le va al Boca Juniors. ¡Hola! Después viene Miguel Pérez. ¡Hola, buen señor! Y finalmente, Ángel Rojas, que solo dice hola, pero bueno, te mandamos un saludote. Bueno, ahora sí, Hunter, ¿qué otra historia quieres contar? Me alegra que preguntes, porque la historia de Paperboy es muy buena. ¿Qué? Pero sí, es solo un niño repartiendo periódicos. No te agrada, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué te parece la historia de Tetris? Hey, Hunter, eso es peor. Eso ni siquiera tiene historia, solo son bloques cayendo. Mmm, bueno... ¡Oh! ¡Ya, ya sé! ¡Ya sé cuál contar! En el próximo episodio de Historia Gamer... ¡No me cry!